Dime que en el mundo No es cierto que hoy piensas marcharte Porque solamente te irás de viaje un tiempo Dime que pronto de vuelta tú estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Que si del todo te vas Yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida Dime que no hay nada que te pueda reemplazar a ver Que es amor del bueno el que hoy vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrará Que aunque estés lejos en mi vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira donde vayas Quédate conmigo Quédate 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 mi amor Ay, ay, ay Ay, 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 ay Quédate conmigo Pero como duele tu razón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Canta bonito Osmar Pérez Dime que has pensado Mucho mejor las cosas Que el amor que sientes No sigues siendo eterno Que más que nunca me amas de verdad Porque en tu mente yo existo nada más Que la duda ya no está Que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente Que no vas a alejarte Creírte de mi lado No paso por tu mente Y que en mis noches tu luz me alumbraba Y aunque estés lejos En mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que yo había soñado Que te has enamorado Miente que yo te creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida Ya no siente nada Miente que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira donde vayas Quédate conmigo Y no me dejes tú Aunque así se me rompe el alma Aunque así se me rompe el alma